Estamos con Eber Chávez. Eber Chávez, ¿cómo está tu palabra para la acción deportiva? ¿Qué emoción en estos momentos? Contento, pues no, contento por el resultado. Sabíamos que con el empate clasificábamos, pero sabemos que de local tenemos que ganar todas. Tenemos que hacernos respetar y gracias a Dios se dio, pues no. Y ahora seguir pensando en lo que se viene. Se viene una etapa nacional, hay que mejorar bastante, creo yo. Y uno de los puntos más débiles, hay que, el entrenador en los entrenamientos tiene que ver ese tema. Sí, creo que nos faltan ahí corregir algunos errores, pero creo que tenemos equipo para poder hacer bien las cosas. Creo que hay plantel y Dios me llante, pues no, la gente que llegue a sumarse, nos ayude a lograr el objetivo, que es traer el fútbol de la Liga 2 al pico. Bueno, ingresas, haces el gol y qué emoción para ti, ¿a quién le dedicas el gol, Ever? Sí, contento, contento por jugar, por el gol. Este está dedicado a mi esposa, a mis hijos, a la familia que siempre me apoya, a mis hermanas que están ahí alentando. Y nada, pues no, como te dije antes, contento por este resultado, porque ganamos, seguimos ganando de local, nos hacemos más fuertes y nos ayuda a tener más confianza en cada partido. Hay que llegar a lo que se anhela todo pico, llegar a una segunda profesional, ¿verdad? Sí, sí, para eso estamos trabajando, Dios mediante CD, creo que de a poco estamos haciendo lo más compacto en todas las líneas, como dijiste tú antes, por ahí puede ser que lleguen algunos compañeros a sumarse para el bien del equipo. Y nada, esperemos que toda la gente de la Alameda, la hinchada de Alianza Pisco, estén contentas por este resultado, por este logro hacia la siguiente etapa, que es la nacional. Creo que se lo merece, el barrio de la Alameda se lo merece. Y Alianza Pisco ya era hora para que Alianza esté en esta etapa como siempre ha estado. Y nada, contento por todo. ¿Qué le dirías tú a las autoridades que apoyan ahora en estos momentos? Se viene lo más grande, ¿no? Sí, sí, creo que a las empresas privadas, personas que quieren sumarse a este objetivo, que es ganar cosas con el club, poder lograr el objetivo que es traer el fútbol profesional a Pisco. Te pedí a la acción deportiva. Gracias, gracias, saludos a la acción deportiva. Salud a Filo, saludos a la acción. Estuvimos con Eber Chávez. Ricardo, 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 Ricardo. Estamos con Ricardo Morado, el adoptador del primer gol y a la vez el jugador del partido. Ricardo, tu saludo para la acción deportiva. Nada, saludo para la acción deportiva, gracias por la entrevista. Ah, contento, contento por el triunfo, ¿no? Se nos complicó el primer tiempo, pero nos pudimos jugar a favor de ellos, ¿no? Y bueno, salimos con el segundo tiempo, salimos con todo, ¿no? Que lo importante era ganar, ¿no? ¿Se logra el objetivo de una etapa nacional de nuevo para ti? ¿Qué emoción sientes en estos momentos? No, claro, está la alegría de todo Pisco, ¿no? Clasificar a la nacional, ¿no? Es el objetivo de nosotros, que era clasificar a la nacional y mira, ¿no? Contento, ¿no? Lo que se viene jugadores a sumar, jugadores de refuerzo, que le falta alianza a Pisco, ¿tú crees que tendría que ser así o solamente con netamente piqueños? No, claro, el refuerzo de todas maneras tiene que llegar, ¿no? Porque hay algo que le falta, ¿no? Pero bueno, hay que tener vida, falta jugar la final y esperar, ¿no? ¿A quién le dedicas el gol y el triunfo? Nada, este va para la hinchada, ¿no? Que cada domingo viene a apoyarnos, para mi familia, para mi madre, para mi padre, un saludo para mi cuñada, ¿no? Y para mi enamorada, gracias, gracias. ¿Despedida para Acción Deportiva? Nada, gracias, gracias. Estoy bien por Ricardo Borá al término del partido. Leonel, Leonel, un saludo para Acción Deportiva. Hola, ¿qué tal? Soy el señor del Ormeño, un saludo para Acción Deportiva, que siempre nos viene apoyando. Leonel, el partido ya están clasificados en la etapa nacional y se viene lo bueno para alianza a Pisco. Sí, ¿no? Gracias a Dios, a mis compañeros, a la hinchada, al comando técnico, hemos clasificado la siguiente etapa, ¿no? ¿A quién le dedicas este triunfo y esta clasificación a la etapa nacional? Gracias a Dios, a mi familia, a toda la hinchada, que siempre nos viene a apoyar, a mi pareja, al hijo que está en camino y a la familia de Ormeño y a otras. ¿Tu despedida es para Acción Deportiva? Un saludo para Acción Deportiva, que siempre nos viene a apoyar, ¿no? Gracias. Te vemos con Leonel, muy al término del partido.